La herencia, no es que suficiente, no es sobre el dolor, Jesús, no es a tus caminos, amaremos en tu luz, a la luz de tu vida. Más unidos por tu amor, en los perdidos de ti, en la muerte de Dios. Más unidos por tu amor, en los perdidos de ti, en la muerte de Dios. Más unidos por tu amor, en los perdidos de ti, en la muerte de Dios. Jesús, no es a tus caminos, amaremos en tu luz, a la luz de tu vida. Más unidos por tu amor, en los perdidos de ti, en la muerte de Dios. Más unidos por tu amor, en los perdidos de ti, en la muerte de Dios. Más unidos por tu amor, en los perdidos de ti, en la muerte de Dios. Más unidos por tu amor, en los perdidos de ti, en la muerte de Dios. Más unidos por tu amor, en los perdidos de ti, en la muerte de Dios. Más unidos por tu amor, en los perdidos de ti, en la muerte de Dios. Más unidos por tu amor, en los perdidos de ti, en la muerte de Dios.